El Ministerio de Cultura y Juventud presentó a todo el sector artístico-cultural y a la ciudadanía en general el protocolo subsectorial para la reactivación de actividades humanas de servicios artísticos y culturales artes escénicas fase 2. Bajo el compromiso del sector por garantizar actividades y espacios seguros para el público, avanza la ruta de reactivación, actualizando el protocolo para desarrollar espectáculos escénicos. Corresponde a productores, promotores, personal técnico, artistas y público. Acatar sus lineamientos entre las actualizaciones destacan las siguientes. La duración del espectáculo será de un máximo de tres horas. El distanciamiento entre burbujas sociales será de 1.8 metros. Las actividades deben mantener la limitación de aforo al 50% según las características del lugar, de la actividad. Uso de formato de estrella. Cada burbuja social tendrá una butaca de distanciamiento frontal y trasero. Para el acomodo del público en espacios cerrados con mobiliario fijo. En el caso del espectáculo escénico, se entiende por actividades creativas, artísticas y de entretenimiento de corte escénico. Aquellos espectáculos, actos o exposiciones en vivo destinadas al público como obras de teatro, espectáculos operísticos o de danza y otras producciones. Actividades de grupos, circos o compañías. Actividades de artistas individuales como monólogos o estándar comedy. Cuentacuentos, pantomima, magia, poesía, cuentería. Actividades de escultores, pintores, dibujantes, escritores. Actividades recreativas como clubes de poesía, literarios o de libros. Clubes de cine. Se recuerda a las personas trabajadoras de la cultura y público en general, el uso obligatorio de la mascarilla, lavado de manos, protocolo de estornudo, uso de alcohol, así como el cumplimiento de las medidas de aforo, horarios de desinfección de espacios y superficies. Superficies.